De Ángel González, voz que soledad sonando. Todo lo que va tocando, voz que soledad, por otro buen ámbito a sola. De tan triste, de tan sola, todo lo que va tocando. Así es mi voz cuando digo, de tan solo y de tan triste. Mi lamento, que persiste, bajo el cielo y sobre el trigo. Así es mi voz cuando digo, de tan solo y de tan triste. Mi lamento, que persiste, bajo el cielo y sobre el trigo. Voz que soledad sonando, por otro buen ámbito a sola. De tan triste, de tan sola, todo lo que va tocando. Es eso que va volando, solo soledad sonando. Este fue un poema de Ángel González con mi música. Siempre hay...